Continuidad del fútbol infantil, señoras, señores. Se abre la puerta para salir a jugar. Que vengan Villa Yacanto y Laborde, Laborde y Villa Yacanto. Señoras y señores, se conmueve la tribuna principal. Mirá cuántos papelitos trajeron, cuántos tenían en los puños para decirles bienvenido a los equipos de color naranja con verde agua en lo que hace a la camiseta Villa Yacanto. Un turquesa con negro en la representación de Laborde. Señoras y señores, Leonardo Peicel delegado y Coco Orellano técnico. Laborde tiene estos siete apecidos. Uno, Tiziano Corti. Cuatro, Ignacio Peicel. Seis, Santino D'Andrea. Cinco, Nicolás Herrera. Diez, Tiziano Galassi. Con la dos, Ignacio Torres. Y con la once, Renzo Orellana. Martín Alemán, Ariel Fernández delegados. Luciano Mariani junto a Francisco Carpanetto. Los técnicos que tiene Villa Yacanto. Que anuncia estos siete apecidos. Uno, Tiago Díaz. Díaz, siete, Dilan Romero. Cinco, Tomás Carvajal. Trece, Santino Serp. Once, Benjamín Marrero. Nueve, Tiago Marrero. Y con la diez, Miguel Domínguez. Muy bien, Axel Vinz sigue haciendo la presentación. Árbitro del encuentro. Tobías Contreras de la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba. Muy jovencito, ¿no, Tobías? Sí, es jovencito, ya te digo los años. Señoras y señores, que se ponga en marcha el partido. Ya vamos a ver Villa Yacanto. El cronómetro en cero. Cumpliendo un partido más en el fútbol infantil. Celebrando a la niñez. Celebrando en el Día del Niño a todos los chicos. A todas las chicas que se suman al fútbol infantil. Señoras y señores, en la mitad de la cancha, Tomás Carvajal. 22 años todavía es Contreras. ¿Es Carvajal o Carvajal? Yo lo consulté y no me lo corrigieron, pero ahora lo controlo por las dudas. Paisel para reponer de manos. Ya lo va a hacer Ignacio. La quiere poner a zona de fuego donde estaba Renzo Orellana. Corre por el segundo palo, Tiziano Galazzi. Juega bien Galazzi, me gusta Galazzi. Galazzi hacia atrás, está el Nico Herrera. Tapó el arquero. Tiago Díaz, otro rebote. Pumba, pumba de Galazzi. Pumba de Galazzi a las chapas. Ya salvado Villa Yacanto. Arrancó con todo el partido. No llevamos un minuto, Axel. Arrancó con todo. Tenemos un partidazo que promete. En minutos te cuento cómo se dieron los cruces en los primeros partidos. Y te confirmo que es Tomás Carvajal. Bueno. Conme, córtala. Este es el grupo, ¿cuánto, D? Este es el grupo D, exactamente. Grupo D del interior. Yo te voy a ir preguntando. Paisel para reponer de manos, mientras el árbitro Tobías Contreras le indica cómo estamos. En fase de grupo todavía se educa. ¡Torres! El Nacho que quería hacia adelante. La pelota que se cae afuera de la cancha. Tiago Díaz. Tendrá que reponer para Villa Yacanto. Ya juega sobre la mitad del terreno. Muy buen control. El número 10, Miguel Domínguez. Domínguez. La va a perder con Galazzi. La puntea Domínguez. Lo encuentra por adelante a Tiago Marrero. Se le va. Se le escapa por la última línea. La salida es para Tiziano Corti. Es equipo de Laborde. Ya saldrá jugando Laborde. Dije Laborde que tiene estos suplentes. Bernabé González, Felipe Foglia, Bautista Peisel y Tiago Comba. Muchas gracias a la gente de Laborde. ¡Guarda que se... Uy, cómo se complicó en la línea. Después pidió que le cometieran falta. La tocó afuera del área, dice el árbitro. Dice Tobías Contreras que alcanzó. A mí me dio esa sensación. Sí, a mí también. Ojo, eh. Ahí Silvato. Tiene que armar la barrera. Se va reacomodando Villa Yacanto. Lo condenó la línea y la presión ofensiva que había impuesto en ese sector el conjunto de Laborde. Hablando de Laborde, saludo muy grande para Mario Priotti, responsable de Hamburguesa Beltrán. Que como juega su pueblo, siempre viene. Acá al lado del banco. Justo al lado del banco. Sí, bueno. Ojo que va a querer entrar, eh. Porque juega bien a la pelota Mario. La barrera prácticamente en la línea del arco. Galassi para pegar. Está Herrera al lado. La barrera tiene que ir contra el palo. Se planta el arquearito. Situación extrema. Va Galassi. Golazo. Gol. Gol. De Laborde. Lo hizo Tiziano. Sí, Tiziano. Galassi. Un misil a la red. Pasa a ganarlo Laborde 1 a 0. Lo hizo el 10. Lo hizo el Tiziano. Lo hizo Galassi. Y apareció el 10, como bien decía Damián. Que ahora con este gol es el goleador del equipo. Y le está dando la clasificación. Y por el momento el liderazgo del equipo a los octavos de final. Bueno, a ver. Contame el recorrido de Laborde hasta este momento en el campeonato. En el primer partido ganó 2 a 0 frente a Alma Fuerte. Y en su segunda presentación empató 1 a 1 frente a Altos de Chipión. Ah, es decir que necesita ganar. Laborde por lo menos con el... Perdón. Sí, Laborde con el empate ya está logrando la clasificación. Perdón. Me dijiste que el segundo partido lo empató. El primero lo ganó. Lo ganó 2 a 0. Ah, bien, bien, bien. Había entendido mal. Visas a Canto tuvo un partido nomás y lo perdió 2 a 0 frente a Altos de Chipión. Bien, bien, bueno. Entonces ahí sí está obligado a ganar. En caso de empate o de derrota estaría quedando eliminado. Y sí, aunque le quede un partido. Exactamente. Galassi que quiere cubrir y que sale a jugar por aquel sector es el número 6 Santino de Andrea. El pelotazo largo para que corre Renzo. No llegaba Orellana. Señoras y señores, aquí están. Estos son, junto a Mía de golosinas Plim, los chicos suplentes de Visas a Canto. Jano Freites, Fautolibro, Fidel, Tejedor y León, Daniele. Muchas gracias, señor Axel Bicic. En un ratito Mía y Maka de Astros Operador de Turismo van a estar repartiendo las golosinas de productos Plim allí en el sector de las tribunas. En un ratito nada más van a estar dándole a todos los chicos que han venido al predio, celebrando las infancias, las golosinas de productos Plim. Ahí están posando. Ahí está, bueno, ya van a estar, ¿sí? Bueno. Nos metemos nuevamente en partido porque está Tiago Marrero. El zapatazo desde el fondo era de Santino Serp. Trata de luchar en la mitad de la cancha, se quiere hacer dueño de la pelota Miguel Domínguez. Miguel es el que maneja los hilos futbolísticos de Visas a Canto, es la sensación que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Y así también son las indicaciones desde el banco de suplentes. Que pase la pelota por él, que traten de no salterlo y que Miguel trate de filtrar pelotas a los delanteros. Bueno. Como en el otro lado, también uno de los más importantes, Galassi. Sí, sí, lo venía marcando yo hace un ratito en el relato. Que es uno de los chicos que le vemos muchas cualidades, ¿no? Mucho talento a la hora de manejar la pelota. Sí, fue la figura en el primer partido y también autor de un gol. Me dicen que en el programa de hoy tenemos un partido más. Exactamente, tenemos un partido más. Claro, porque tienen que jugar los chicos más en el día de la infancia, ¿no? Exactamente. El día del niño. Bueno, van a jugar Santo Tomás y Gabriel Taborín Azul en un rato nada más. Se viene Orellana, la ponen para Torres. Tapó el arquero. Tampó con la pierna el arquero, sensacional la respuesta. De Tiago Díaz. Lo quiso definir, no pudo. Ignacio Torres tapó muy, muy bien, Tiago. Para Tiago son buenos días, ¿eh? Muy bien. Y la verdad que sí, porque fue tremenda la actuación y los reflejos del arquero de Pisa Sacanto. Galassi que quiere enganchar, Galassi que no puede porque se la roba Santino Serp. Quería tirar hacia adelante, no llegaba a encontrarlo a Benjamín Marrero. Pico tarde. Hay un Benjamín Marrero y un Tiago Marrero. No me diga que son mellizos, porque lo estoy viendo acá. Son iguales. Sí, son gemelos, estos son gemelos. Claro. Escuchá, no pasaba hace mucho tiempo, me parece, que tuviésemos en el campeonato tantos mellizos, ¿no? Hay varios equipos que tienen mellizos en su... Creo que hay tres duplas. Me parece que son tres equipos y creo que dos son del interior, si mal no recuerdo. Bien. Arco. El disparo de Tomás Carvajal. La salida será para el arquitecto Tiziano Corti. Y también pasó este año que hay muchos hermanos, donde bueno, hay uno de los hermanos de la categoría más chica, también compitiendo. Creo que en dos o en tres equipos. ¡Gol, Galassi! ¡Gol! ¡Gol de Tiziano! Tiró al arco Galassi. El arquero entendió que se iba el balón, se metió abajo, rozando prácticamente el palo. Y Galassi sacando conejitos de la galera. Era el mago, sí, el mago Tiziano Galassi, por el partido 2 a 0. ¡Qué golazo que terminó haciendo por la distancia con la que le pegó! No fue tan fuerte. La tiró incluso, creo. Buscó la orellana. El arquero que entendió que se iba, se metió abajo. 2 a 0. Para el equipo de la tierra del Malambo. Y la verdad que sí, fue un golazo porque Tiziano no tuvo esa intención. Como decís vos, estaba buscando un compañero. Y el arquero le jugó una mala pasada, la vista, los cálculos. Y ingresó muy pegadito al lado del palo para poner el 2 a 0. Y cada vez a sentarse más en la próxima fase. ¡Arco! El arquero que tapa, ahí está. Bueno, ¿no? Lo hizo de tan lejos y ahora... La agarró muy encima. Se le vino muy encima. El balón no le pudo abrir bien. El calzado, lo cierto es que saldrá jugando Tiago Díaz. Y buena respuesta de Tiago Díaz. Muy bien. Ha tenido dos o tres intervenciones muy importantes y se fastidiaba. Y yo le voy a dar una recomendación a Tiago Díaz. Porque todos cometemos algún error. Nadie es perfecto. Lo que sí le voy a recomendar es que no golpee así porque se puede lastimar. ¿Viste que se enojó? Lo entiendo porque yo también lo hice cuando era chico. Pegarle al piso, le pegaba puñetazos al arco. Y eso no afloja. Lo que va a aflojar es la mano. Entonces se va a terminar golpeando. ¡Torres! Y aparte son errores que sirven de aprendizaje y siempre pasa. Sí, sí, sí. Pueden pasar. Le pasan a los arqueros profesionales. Eso no va a pasar, Tiago. Ahí va a salir jugando Tiaguito. Con garras derechas tiras sobre la mitad de la cancha. ¡Ah, qué buen taco de domingue! Buscando un buen recurso para buscar a Marrero. Los mellis que presionaban. Benjamín y Tiago. La pelota que se cae por un costado contra el cartel de golosinas. ¡Plim! Saludo especial a la familia de Fermanelli. Van a estar repartiendo las tutuquian y los alfafores. Tanto alfafores de chocolate blanco como de chocolate negro. ¿No le sale o qué pasó? Qué rico que son. Qué rico que son los alfajores y los productos de Plin, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya estamos en casi mediados de agosto. Ya hemos pasado mediados de agosto. Septiembre se vienen los juguitos congelados y los heladitos de golosinas Plin. ¿Helados también? Sí, sí. Tienen una tienda virtual. ¿Sabías vos? Mirá, no sabía. Podés ingresar. Búscalo, búscalo, golosinas Plin. Tiene una tienda virtual. Domínguez para pegarle. Miguel, ¿qué quiere? Devuelven contra el primer vértice del área a través de Santino de Andrea. Resultado complicado para Vizasacanto. Que necesita al menos igualar para quedar en carrera pensando que tiene un partido más. Domínguez y otra vez el taco buscando a uno de los mellis. Destacar que le queda un partido también ante un complicado de grupo que es Altos de Chipión. Orellana que no podía. Que ganó y empató frente a la borde. Entonces también es uno de los protagonistas y potenciales candidatos a avanzar. Entonces tiene que tratar de descontar y buscar la igualdad actualmente. Contra el cartel de hamburguesas Beltrán hacían la reposición de manos. Se le escapó la pelota de las manos. Como estamos en fase de grupos, como estamos en fase de grupos, le van a permitir hacerlo nuevamente. Lo corrigen. También ya en llaves de octavo el lateral pasa a ser del rival, ¿no? Como indica el reglamento. Qué bien que abrió Galassi la pincha sobre el segundo palo. Se le abrió el ángulo de disparo a Renzo Orellana. Y esta Orellana la pasó muy bien de pie a pie. Engancha y pega. Rebote en la marcación del pibe de Vizasacanto. El que defendía, el número 7, Dilan Romero. Viene Herrera. Le dicen bien al Nico. Lateral de Galassi. La quiere meter a zona de fuego. Herrera que no llega. Atención a Orellana. Bien, el cachetazo del arquero. Bien. Tiago Díaz estaba atento. Galassi que prueba el rebote en Santino Sarp. Habrá tiro de esquina para el conjunto de Laborde. Que está ganando 2 a 0. Y Galassi cada vez que le queda una oportunidad le pega. Sí. El arquero que tapa contra el primer palo. Otra vez habrá tiro de esquina. Los activa todos Tiago Díaz. Atención, pase que quiso hacer en la red. No le alcanzan a sacar, señoras y señores. De milagro. Se salva el arco de Vizasacanto. Lo quiso Ignacio Torres. Le erraron al arco. Le erraron al arco. Comentarista en 12. Sí. Las indicaciones del Banco Supremo de Vizasacanto es que estén atentos en la marca. Bien como decía Tiago Díaz. Que estaban ahí desprotegiendo algunos sectores. Y es muy necesario que estén marcando siempre ante la pelota parada. Que en esta cancha siempre es complicado. Sacaba Tiziano Corti. Andrea. Lucha con Miguel Domínguez. El árbitro, el señor Tobías Contreras. Indica que habrá reposición de manos. Para el equipo que hoy viste de celeste y de negro. Para el equipo de Laborde. Para la tierra del Malambo. Yo hice folclore un año y pico. ¿Hiciste folclore? Sí. ¿Y qué tal? Y aprendí a bailar el gato, la chacarera. Y cuando estaba aprendiendo a bailar chacarera doble ya no quise ir más. ¿Mira? Sí. Era chiquito, ¿no? Era chiquito. Tenía, qué sé yo, 28 años. Acá tenemos uno que te puede hacer competencia con cuatro giras internacionales. ¿Sí? El turco. ¿El turco de la Tiz baila folclore? Sí. ¡Fa! ¡Qué programa que tenemos, ¿no? Con cuánta gente importante. Ahí está el turco de la Tiz. Tanta gente habilidosa. Sí, sí. Las imágenes que después ustedes pueden encontrar a través de las plataformas digitales. ¿Vos no bailaste folclore? No, yo estoy buscando mi habilidad todavía, pero en cuanto a la música, la danza... La habilidad suya es la facha. Usted tendría que ser modelo, así se lo digo. Ya alguna vez Flavia Pop lo eligió ahí con Rating Córdoba como uno de los príncipes. Le mandamos saludos a Rating Córdoba. Lateral arriba, el cabezazo. ¿Qué pasó? ¿Se hizo mal Gales? Sí. Juega bien Galassi, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es uno de los protagonistas. Me dicen que... Yo no sé quién fue el que me contó que es de familia de futbolistas. Creo que fue Mario Proti. Me parece que estaba... Bueno, lo charló también, lo comentó un poco recién en el desayuno. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no estaba, todavía no he llegado. Domínguez. Miguelito que quiere, Herrera que mete. Miguel que apunta y pega. No, prefiere jugar por el medio. Ahí se viene uno de los Messi. No podía. Tiago Marrero. Ahí lo están enfocando a Mario. El responsable de hamburguesas Beltrán. ¿Vos sabés que es increíble, no? La historia de este programa. 35 temporadas. Yo hace 21 que estoy, ¿no? Y cada vez que me encuentro con alguien... Ah, me acuerdo que nos regalaban la hamburguesa Beltrán. ¿Está Beltrán todavía? Sí, está Beltrán, por supuesto. Como todos los años. Una alianza estratégica tremenda con ellos, con Dale Más, que es la pelota oficial. Torres adelantó el control. Con Family, Casa Triunfo. Sí, muchos años, ¿no? Muchos años. Con muchos de los sponsors que se sumaron a esta propuesta. Y se han quedado, se han integrado a la familia, ¿no? Del fútbol infantil. Bueno, últimas imágenes de un primer tiempo que con dos goles de Galassi. Gana Labor de 2 a 0. La deja escapar, la cubre con el cuerpo Ignacio Peysel. El que saldrá jugando es Tiziano Corti. Tenemos tiempo cumplido. Va a jugar el Tizzi. Corti. Salen a presionar los Mezzi. Saca Corti cuando el árbitro del encuentro del señor Tobías Contreras de correcta actuación. Le baja el telón al primer acto. Dos goles de Galassi. Por ahora, Labor de 2. Y se sacan a 0. Pausa. Ya volvemos por el 12. Bien, continuamos por la pantalla de Canal 12. Con las chicas regalando las golosinas de Plim. Haciendo el reparto allá en la tribuna. Hay algunos que no son tan niños, ¿no? No, no, pero a mí me llama la atención la puntería de Mía. Tirando los alfajores a la mano y todo. La verdad, 10 puntos las chicas. Acá, acá. Y se me ha... ¡Zac! ¡Racazac! ¿Era por el día de las infancias? Y jugá el Vázquez Mía. Señoras y señores, arranquemos el segundo tiempo. Se pone en marcha el capítulo 2. Con una victoria parcial de Labor de por 2 a 0. Con dos goles de Galassi. Han revolucionado la tribuna ahí con los niños, ¿eh? Ahí está. Bueno, ya van saliendo las chicas por un costadito. Y vamos a arrancar el segundo tiempo. Dale, dale, cuando quieras. El árbitro, el señor Tobías Contreras, pinta y marca. El inicio del segundo tiempo. Con este tiro al arco. El arquero la alcanzó a rozar, sí. La alcanzó a tocar Tiago Díaz. Corner. Abra cor. Bueno. Se va a venir el tiro de esquina. Atención. Acomoda, como siempre. En todas las pelotas paradas, Galassi. Se va a venir el centro. Tiziano. Galassi bien rasante por abajo de Andrea, que quería y no podía. Comba que toca hacia atrás. Galassi. Pegó el palo. Pegó el palo. Tremendo, Galassi. Cómo la tomó de volea. ¿Cómo fueron los cambios, Axel? Hubo tres variantes en el ente tiempo por el lado de la borde. Se retiraron Ignacio Peisel, Ignacio Torres y Renzo Orellana. Ingresaron con la tres, Bernabé González. Con la siete, Felipe Foglia. Y con la nueve, Tiago Comba. Juegan por el medio. Quería Herrera. La ganó Herrera. Lo tiene a Comba. Engancha a Herrera y pega. Pumba. Pumba la chapa. Balón desviado. Saldrá jugando Tiago Díaz. Muy importante el número cinco en la borde. Porque no solamente es dueño de la mitad de cancha ganando todos los duelos. Sino también que hace jugar. Y cuando se anima, le pega el arco. Sí, sí, es cierto. Es cierto, de un tipo, es el equilibrio del equipo, ¿no? Bueno. Se van a venir. Bueno, Villasacanto también metió algún cambio, ¿no? Villasacanto no, pero en este momento, apenas lo disponga el árbitro, se va a venir el número tres, Fausto Libro. Ah, bueno, bueno. Ahí va a venir Fausto. En la primera ventana de cambio para Villasacanto, cuando tenemos casi, o vamos camino a los dos minutos de este segundo tiempo. Tobías autoriza la variante. ¿Quién se va? Santino Sarp. Y como decíamos, ingresa Fausto Libro con la casaca número tres, que toca el césped. Se persigna e ingresa al campo de juego. Bueno, con lentes autorizados para la práctica deportiva, que recuerdan la integridad física de él y de los rivales. Lo digo a esto porque a veces puede estar alguna persona mirando el programa y dice, che, pero juega con él. No, 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 pero son lentes de un material exclusivo para poder realizar esta, la actividad física. Lateral arriba, la cabeza de Felipe Foglia. Le volvían con el pibe Bernabé González, el lateral. No salió la jugada, es para Villasacanto. Contra el cartel de Casa Triunfo. Premios, grabados láser, homenajes. Todo lo tiene Casa Triunfo. Plaquetas. Trofeos. Bueno. Casa Triunfo en La Rioja 311. Le regala a todos los chicos, ¿no? Una medalla de recuerdo que dice Fútbol Infantil con el logo del programa. Linda. Qué lindo, sí, sí. Linda. Si sobra una, a mí me gustaría para mi museo. Porque yo en un momento voy a dejar de ser el relator del Fútbol Infantil. No, Damián. No, no, bueno, pero es lógico el proceso, los cambios. Y tengo muchas cosas guardadas que voy a armar en el Museo del Fútbol Infantil. Camisetas. Sí. ¿Qué más tenés? Tengo brazalete de capitán, banderines. Los banderines. Sí, banderines. Tengo un premio que nos dieron. Elite nos dio un premio, lo tengo. La otra vez se me rompió, pero lo pude... En serio, lo reconstruí a todo, lo fui pegando de pieza por pieza. Hice un laburo tremendo, ¿no? Porque... ¿Era de vidrio, supongo? No, no, cuando se cayó al piso casi me muero. No, no es de vidrio. Ah. Es como una cerámica así, pero... El que tiene vidrio es de rating corto al... Claro. ...de relator, el mejor relator. Sí, qué lindo. Encima competía con monstruos. Y sí, ganó el Boche Gurí y salió segundo. Una locura. No lo puedo creer todavía. Bueno, tres cambios en Vícesa Canto ahora. A ver. Se va a parar el juego para que jueguen todos, ¿no? Sí. Se vienen tres variantes. Se va a retirar Miguel Domínguez. Se va a retirar Tiago Marrero y su hermano Benjamín. Y va a ingresar con la seis, Fidel Tejedor. Con la ocho, León Daniele. Y con la casaca número dos, Jano Freites. Bueno, Daniele. Fidel, me dijiste cómo es la pasada de Fidel. Tejedor. Jano Freites y León Daniele. Bien. Muchas gracias. La idea es que jueguen justamente todos los chicos. Por eso mueven el banco. Le quiero contar a la gente que en la pausa, yo estoy muy cerca de... La cabina está más cerca de uno de los bancos. En este caso, el de Villa Zacanto. Me encantó la charla técnica que le dio el técnico a los chicos. Porque venían fastidiados por el resultado. Sobre todo, Tiaguito, por el error. Que él sentía como propio. Y cómo los habló. Y cómo los tranquilizó. Y cómo les dijo, tenemos buena sensación. Estamos bien. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Me gustó. Me gustó. Hubiese sido lindo tener grabada la charla para enseñarle por ahí a algunos profes o algunos papás que viven con una situación un poco más apasionada, un poco más de resultados y que no está buena. Este, cómo los tranquilizó a los chicos y cómo los educó con esas palabras, ¿no? Este es Fidel, tejedor. El toque hacia adentro, bien de Freites. Ay, no pudo construir porque por el medio iba León Daniele. Lateral. ¿Qué hace Villasacanto? Poco más de cinco minutos. Me decías en este grupo, los otros dos equipos son, me contaste, Alto de Chipión. Alto de Chipión, sí. Y Alma Fuerte. Bien. Alto de Chipión está en este momento segundo, adeudando un partido justamente, por ejemplo, con Villasacanto. Bien. Lindo Villasacanto. Hermoso. Le rebotaba la mano, pero el árbitro dice que siga, fue casual. Quería Jano Freites. Le va a quedar por el medio a Tomás Carvajal, que quiere y no puede. Levanta hacia adelante Dilan Romero. Mete y gana Bernabé González. No llegaba el pibe Felipe Foglia. Por eso habrá reposición contra el cartel de Alma Amiga. Antes, un cambio. Sí, el último que faltaba ingresar en la borde, Bautista Peisel. Con la ocho, se va a retirar Nicolás Herrera. Ya está Bautista Peisel, que es primo de Ignacio Peisel. El árbitro del encuentro, que siempre está cerca de la jugada. Pero decía, va a haber siempre un hecho de injusticia. Así que sabemos que vamos a convivir con eso. Sabemos que no siempre, cuando elijan, Axel, Joy, que sea, posiblemente ustedes detrás de la pantalla o los que están aquí en la tribuna digan, no era ese, la figura había, a mí me gustaba tal. Eso lo tenemos en claro. No, y muchas veces también, como dijimos, se tiene en cuenta si han sido elegidos figura o no. De igual manera, en un partido del programa de hoy, lo elegimos a Samuel Quiñones, que ya había sido figura, pero fue muy trascendental su paso en el partido y lo volvimos a elegir. Claro, claro, puede suceder. Pero lo que intentamos es que haya variedad en la elección y también tenemos en cuenta muchas cosas. No solamente que hayan hecho un gol o lo futbolístico, sino el comportamiento, cuántos minutos jugó. A veces hay chicos que entran en segundo tiempo, juegan muy bien, pero hubo un chico que jugó todo el partido y lo hizo bien. Entonces decimos, che, este jugó medio tiempo y lo hizo muy bien, pero él jugó todo el partido y lo hizo bien. Entonces, ahí trata de equilibrar a nuestro comentarista en la elección. Pasó en el partido de hoy, en el primero, entre Anisacate, que Ferrero ingresó, hizo cuatro goles y no lo elegimos tampoco. Claro, claro. Hubo unos minutos, pero terminamos eligiendo a Vegas. ¡Centro! Foglia de cabeza, por arriba del techo del arco, saldrá jugando Tiago Díaz. Va a salir jugando desde el fondo. ¡Tiago Díaz! Galassi que devuelve, comba que quiere, lucha por ese lado libro. Fausto que no podía, ¡Galassi! ¡Qué tirazo de Galassi, Tomás Carvajal! La rebotaba con el cuerpo, tenía destino de red el tiro de Tiziano, ¿eh? Tiene el arco entre ceja y ceja, cada vez que puede le pega. ¿Y cómo le pega? El tema es cómo le pega. Quiso meterlo, ¿viste qué quiso hacer? El tercer olímpico pegó en el palo, entre Fausto Libro y el palo, le dijeron que no. Se resbalaba Foglia. Falta infracción en la mitad de la cancha cuando se desprendía del balón Janofreites. La infracción de Bernabé González, tiro libre que corresponde a la formación de Villasacanto. Que a pesar de verse en desventaja, que a pesar de estar pasando una derrota, ha sido muy leal deportivamente hablando. No ha buscado el juego friccionado, no ha pegado. Sí, y el banco suplente del cuerpo técnico también para destacar que siempre con las mejores energías y alentando. Sí, sí, sí. Y eso desde el lado del fair play es buenísimo. Contra el cartel de Family Emergencia, será la reposición de manos para Villasacanto. Se la alcanza Fidel Tejedor. Lateral que se hacía Dilan. Romero hacia adelante. Galazzi, tres dedos. Pase para Comba. Viene Comba. Está Comba. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Grande, Tiago! ¡El arquero Díaz! La tira al córner. Se detiene la acción porque hay un chico caído. Por eso ingresa la gente de Family. ¡Qué tapada de Tiago Díaz para dejarlo con vida al equipo! Sí, tuvo muchas intervenciones de gran manera el arquero de Villasacanto en el primer tiempo y ahora está. Bueno, casi 11 minutos. El que está en el piso es el pibe Fidel Tejedor, ¿no? El 6. De Villasacanto, sí. Ingresa la gente de Family. Lo están atendiendo. Tenemos poco más de 11 minutos. En un ratito por la pantalla de Canal 12, Santo Tomás. Uno de los tradicionales equipos del fútbol infantil. Uno de los grandes campeones que tiene este certamen. Múltiple campeón del torneo. Frente al Gabriel Taborín. En un duelo tremendo lo que se viene, ¿eh? Es el grupo del Raji, ¿no? Exacto y el octavo. Sí, sí, sí. El Raji ya cumplió los dos partidos. Está mirando, ¿no? Muy atento. Está mirando porque hoy se cierra el grupo. Exactamente. Hoy se sabrá quién es. Por esta zona clasifican a octavos. Galassi abajo. Razante. Tapaba a Tiago. Como siempre. Foglia que abre. Galassi que frena. Galassi que engancha. Galassi que pega. El rebote lo favorece. Pica hacia adentro el cuero. La quiere sacar Daniele. Traba a Daniele y gana. Ah, y le salió hacia el medio. El disparo al número dos. Después el tiro de Dilan. Pega en el árbitro. Y como indica el nuevo reglamento. Tendrá que hacer un bote a tierra donde le pegó el balón. Y corresponde o favorece al equipo que tenía en última instancia la pelota. En este caso Villa ya cantó. Poco más de 12 minutos. Axel. Sí. Va afilando la mirada para las figuras. Sí, sí. En la borde ya lo tengo. Estoy en duda. Envisa sacando. Galassi. El arquero. El rebote. Ojo que viene Peysel. Uy. Qué buena amague. Peysel hacia atrás. Le queda comba. Corner. Tiro de esquina. La sacó Tiago Díaz. Sensacional. Como voló Tiago. Para tirarla al corner. Decime tu figura, Axel. Por el lado de la borde, como bien anticipamos, nos vamos a quedar con el 5, Nicolás Herrera. Obviamente destacando a Galassi, por ejemplo, a Torres, Orellana, pero nos quedamos con el número 5 que se adueñó de la mitad de cancha, Nicolás Herrera. Bueno, y por el lado de Villasacanto, ¿a quién va a destacar? Sí, un ritmo, un partido muy parejo de muchos. No me pareció que haya alguno, así que se remil destaque, pero voy a su ojo analítico. Después de esta, espera, Galassi que va a meter el centro. Atención. Todos muy metiditos en el área, eh. Ojo con agarrar, le dicen a Fausto Libro, que abre sus páginas a la defensa. Centro que viene, Orellana que no podía, Galassi, el rebote en el pibe. Número 2, Jano Freites, su figura en Villasacanto. Y estaba entre el arquero Teo Díaz, también Santino Serp y Miguel Domínguez, pero me voy a quedar por el primer tiempo y unos lapsos de minutos que fueron muy buenos y muy intensos de Miguel Domínguez, el número 10, en el cual pasó la pelota por él. Y cuando él la tuvo, generó peligro gracias a la asistencia de sus delanteros. De Andrea que quería, Galassi que intenta, una especie de chilena la trata de sacar, pero la deja corta Tomás Carvajal. ¡Foglia! Segundo palo y está, gol, Galassi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Achicarach, achicarach, achicarach, achicarach. ¡Gol! De Laborde otra vez, Galassi, hack, trick para él, Tiziano, el de la tierra del malambo, Tiziano, Galassi. Laborde, tres pisas a Canto, cero. La cruzaron sobre el segundo palo, casi caído en el piso, le dio un pase a la red. Gana tres a cero Laborde. Y apareció nuevamente su tremendo goleador y uno de los goleadores del campeonato para gritar el gol y solamente también la clasificación a octavos de final. No sabemos hasta el momento si va a ser como líder o como segundo, pero sí que están en los octavos de final de fútbol infantil. Y bueno, sacaba hacia el medio Jano, trata de trabar, Fidel, perdón, Fidel. Ahí va Tejedor, últimas imágenes del partido, Tejedor. Hacia adelante buscando la posición de Daniel, le quiere enganchar, pero no puede. La marcación de Andrea, el capitán, la tira por un costado. Habrá reposición para Fausto Libro, será una de las últimas imágenes. Señoras y señores, con ustedes Fausto. Libro, el cuero tiene que pasar la nuca, juega hacia adentro. Lo quería buscar, pero no encontraba a Carvajal. Cuando señoras y señores, el árbitro del encuentro, Tobías Contreras, hace la de Kiko. Infla los cachetes, pita y marca el final. Ha ganado la borde 3 a 0, con tres tantos de Tiziano Galassi. Con las figuras está Axel Vici. Y aquí nos encontramos con Nicolás Herrera, la gran figura por el lado de la borde. Y con Miguel Domínguez, la figura de Vizasacanto. Bueno Miguel, un partido muy difícil, ¿cómo te sentiste vos? Mal. Bueno, pero jugaste todo. ¿Dejaste todo en la cancha? Sí. ¿Estás cansado? No. Bueno, bien, bien. Eso quiere decir que entrenan mucho. ¿A quién le querés mandar un saludo por el tremendo partido que hiciste vos y tus compañeros? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Paola. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Paola, que seguramente está muy orgullosa del partido de Miguel. Y también me voy con la otra figura por el lado de la borde de Nico. ¿Partidas o el tuyo? ¿Qué te pidió el técnico? Nada. Que te hagas dueño de la mitad de cancha, ¿no? Sí. Bueno, ¿te cansaste? Mijo, cuando me canse, me pare en el medio y descanse ahí. Bueno, te adueñaste la mitad de cancha de todas las pelotas, así que felicitaciones. ¿Están clasificados? ¿Estás contento? Sí. Bueno, ¿estás disfrutando fútbol infantil? Sí. Bueno, ¿a quién le mandás un saludo? A mi tío Fede. Bueno, y por ser las grandes figuras que ya dieron sus respectivos saludos, se van a llevar tremenda medalla, gentileza, casa de triunfo, y todos los productos de golosinas Plin para compartir con sus compañeros. Damián, seguimos con vos. Damián, seguimos con vos.